El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de mercados financieros correspondiente al tercer trimestre del 2022. Dicho informe indica que la recuperación registrada en la mayoría de las actividades económicas está incidiendo positivamente en el desempeño de los mercados financieros. En general, los resultados positivos han estado siendo impulsados por las condiciones internas favorables y un contexto externo que si bien muestra factores que están permitiendo la generación de importantes flujos de recursos hacia el país, también el endurecimiento de las condiciones financieras globales. El informe señala que en el mercado cambiario se registran mayores flujos de compra y venta de divisas con relación a igual periodo del 2021, obteniéndose en el acumulado a septiembre transacciones por 11.017 millones de dólares, equivalente a una variación interanual del 17.9%, particularmente durante el tercer trimestre del 2022. Las operaciones de compra y venta de divisas del mercado cambiario registraron un flujo de 3.628 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 14.9%. Por su parte, en el mercado monetario, el BCN continuó facilitando el manejo de liquidez del sistema financiero a través de las operaciones de mercado abierto, observándose una mayor demanda de sus instrumentos con relación al trimestre anterior. El mercado de valores siguió promoviendo el intercambio de recursos y capital entre empresas, gobierno e inversionistas. Si bien en el acumulado del 2022 el volumen negociado ha sido menor con respecto al igual periodo del 2021, en el tercer trimestre del año se registraron mayores transacciones, particularmente de letras a un día de plazo. Por su parte, en el mercado de crédito se observó una consolidación de la recuperación crediticia. Al cierre de septiembre, la cartera de crédito consolidado de bancos financieras y microfinancieras registró un crecimiento interanual del 13.6% y un aumento del 11% con respecto al segundo trimestre del 2022. El mercado hipotecario ha venido mostrando recuperación, de tal forma que a partir del segundo trimestre del año el crédito hipotecario mostró por primera vez tasas positivas de crecimiento en términos interanuales, reflejando un aumento interanual del 3%. Finalmente, el mercado de seguros continuó presentando un desempeño positivo, lo que se ha visto reflejado en un incremento en las primas congruentes con la evolución de la actividad económica. Así, al tercer trimestre del año se registró un crecimiento interanual del 16.5%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.